Un gran poeta nuestro, Antonio Gabán Valle del Topo, se inspiró para hacer este poema en las manos del campo, en las manos de los niños que labraban la tierra, los hombres del futuro. Tus manos recientes y renovadas, con el fuego y con los huesos de los héroes se levantan, acarician y enamoran a la tierra, hasta dar con el dulzor del trabajo y la esperanza. Tus manos pequeñas y adorables, transparentes como un árbol en la luz de la mañana, relucen en el campo como un fruto, se mueven tan ligeras como ramas, de ellas crece el sueño del futuro, el sueño del futuro de la raza que está en tus manos. Tus manos, en tus manos. 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 Gracias por ver el video.